Después de algún tiempo lo comprendí Todo depende de mi actitud Lo que importa es lo que hago con lo que sucede Y sé que dentro de mí se encuentra esta fuerza El poder interior Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Cualquier circunstancia puedo transformarla A mi favor Todo depende de mi actitud Todo depende de la manera en que lo quiero ver Y sé que dentro de mí esta es la fuerza Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Y nunca dudes el poder que reside en ti Es uno con la vida Y nunca dudes el poder que reside en ti Es uno con la vida Yo puedo Yo me atrevo Yo soy capaz, yo quiero Yo puedo Yo me atrevo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo Yo puedo Yo soy capaz, yo me atrevo